... Jornada marcada en Madrid por la visita del presidente de la Junta de Castilla y León a Fitur. Alfonso Fernández Mañueco destacaba esta mañana el crecimiento del sector turístico en Castilla y León en 2022. Un día en el que el alcalde de la ciudad ha participado de las acciones llevadas a cabo por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, también en la capital de España. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ponemos la mirada en Madrid en este viernes 20 de enero, pero hay más asuntos en esta jornada y se lo contamos ya en titulares. Son ya nueve universidades en Castilla y León después de que hoy la Católica de Ávila haya pasado a formar parte de esta red. La Junta incorpora a la UCAB a la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de la Comunidad. Lo ha hecho con la firma de un convenio esta mañana en dicho centro educativo al que acudían las consejeras de Familia y Educación del Gobierno Autonómico. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, arropa a Alicia García en la presentación de su candidatura oficial. La candidata a la alcaldía de la ciudad ofrecía participación a los abulenses para afrontar el mayor reto de su trayectoria política. Una presentación en la que criticó duramente a los que tildó como Sánchez al cuadrado en un palacio de Sofraga repleto de público. Una jornada en la que hay más asuntos. Seguimos con titulares. El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado contra la resolución del TSJ de Castilla y León por un hombre condenado a 12 años de prisión por la audiencia provincial. Condena que el Tribunal Superior de Justicia también ratificó. De tal forma, le considera autor de un delito de agresión sexual a una menor de 5 años en el momento de los hechos. Hija de la que fuera entonces la pareja del reo. Y miramos a la provincia. Si todo el procedimiento se desarrolla de forma favorable, en poco más de un año la documentación del futuro parque eólico de Peguerinos estará lista. El paso siguiente será su construcción, que contará con 19 molinos, una inversión prevista de 132 millones de euros y la generación de 500 puestos de trabajo en su periodo punta. Y en lo deportivo miramos al fin de semana. Históricamente el Real Ávila y la Arandina han sido dos equipos que cuando ha coincidido en tercera pugnan por los puestos de arriba. Y en esta temporada también está siendo así. Los ribereños llegan líderes y sin perder ningún partido. Borja Rubiato ha contado las ganas que tienen de ser los primeros en ganarles. Y esta jornada también juega en casa Heredad Ávila Auténtica el Boulevard. Se inicia la segunda parte de la liga, por lo que reciben a Porriño. El Ávila está en la mejor racha de victorias desde Carlos Osvaldo Gómez, es entrenador, aunque pide a los suyos que no se confíen. Es la imagen de esta jornada de viernes 20 de enero, cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 5 grados en la provincia, 7 grados en el barco de Ávila. Abrimos ya este tiempo de noticias. La Universidad Católica de Ávila se suma a la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León. Un convenio que tiene una vigencia de cuatro años y que se ha firmado esta mañana en este centro educativo con presencia de todas las partes implicadas, representantes de la UCAP con su rector a la cabeza y las consejeras de Educación y Familia e Igualdad. La UCAP se adhiere a la Red de Unidades en Igualdad de las Universidades de Castilla y León con un objetivo claro, desarrollar actuaciones de sensibilización e información en materia de igualdad dirigidas a toda la comunidad universitaria con el fin de dejar de tratar a la mujer como una mera cosa, subraya la rectora. En la UCAP valoramos como una de nuestras mayores aportaciones específicas para la consecución de estos objetivos de igualdad y prevención de la violencia, la formación integral de todos los estudiantes de forma transversal en todas las titulaciones. Solo en los últimos 40 días, 15 mujeres han sido asesinadas en todo el país, dato que refleja la importancia en seguir educando en materia de igualdad. El primer paso es la sensibilización, el primer paso es la educación, la educación de nuestros niños, la educación de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes y también de nuestros universitarios, la educación en valores. A día de hoy, a nivel nacional, el 56% de universitarios de grado son alumnas, pero se busca seguir impulsando su formación en investigación y ciencia, ya que son los ámbitos con menor porcentaje de mujeres. Una de cada cuatro mujeres inventoras está en España, frente al 13,2% de la media europea. ¿Esto qué significa? Pues que hemos dado pasos muy importantes, que se ha dado una gran importancia a las políticas de igualdad de oportunidades en el ámbito universitario. De este modo, la UCAP se suma a las ocho universidades que ya forman parte con la firma de este convenio, que tiene una vigencia de cuatro años. El presupuesto para el conjunto de la red es de 375.000 euros anuales. Sin avances en la construcción de la residencia de mayores en nuestra capital. Un asunto al que también se ha referido esta mañana en su visita a Ávila, la consejera de Familia. La Junta de Castilla y León licitó la redacción del proyecto en mayo de 2021, pero se han presentado varios recursos ante el Tribunal de Recursos Administrativos que están pendientes de resolverse. Una vez que la Administración ha entregado la documentación que se le ha requerido, confía en que se puedan agilizar los trámites una vez se materialice esa redacción del proyecto de este centro. Lanzar el mensaje de que está garantizada la construcción de ese centro residencial en la provincia de Ávila, que agilizaremos los plazos al máximo posible una vez que tengamos el adjudicatario, que es verdad que se está demorando mucho en el tiempo, pero no es por causas imputables en este caso a la Administración, y que hay de plazo la ejecución. Esta residencia estaba financiada, está financiada con fondos europeos a través del mecanismo de residencia, los fondos Next Generation y hay hasta el año 2026 para poder ejecutarlos. Y hablamos ahora de otras obras que ya han concluido. Son las de las pistas exteriores de tenis del Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado. Esta mañana las visitaba el Teniente de Alcalde José Ramón Budiño, que ha recordado los 700.000 euros que se pretenden invertir en este Complejo Deportivo. Enmarcadas en el seno del proyecto EDUSI, las obras ejecutadas en estas pistas exteriores de práctica del tenis han supuesto una renovación absoluta de esta infraestructura deportiva. Con una demolición derivado del estado que presentaban. Se ha puesto un pavimento, un suelo de resina, que es el material óptimo para la práctica del tenis, con una ejecución presupuestaria total de 130.000 euros. En fase de ejecución se encuentran otros trabajos dirigidos a mejorar la pista multiusos y las pistas cubiertas de tenis, para lo que el consistorio contará con 225.000 euros. Tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, pero sí que la empresa nos manifestó que no llegarían a agotar el plazo, que si las condiciones climatológicas eran favorables, pues es una obra que en tres meses estaba terminada. Budiño ha recordado que durante este mandato el Ayuntamiento ha invertido en el Complejo Manuel Sánchez Granado más de 700.000 euros, incluidas las obras de la piscina cubierta y de los campos de fútbol. Abrimos ahora la crónica política, lo hacemos desde el Palacio de Sofraga, donde en la tarde de ayer la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, arropaba a Alicia García, la candidata a la Alcaldía del Partido Popular, en un acto en el que este palacio estuvo repleto de público y en el que ambas cargaron duramente contra los que han tildado como los Sánchez al cuadrado. Una ciudad abierta, con buenos servicios públicos y pensada para que los jóvenes no tengan que marcharse de ella. Esa es la capital que merecen los abulenses para la secretaria general del Partido Popular, tras la legislatura echada a perder por el actual equipo de gobierno. Ávila esté a punto de abandonar, estar estancada para mirar única y exclusivamente al futuro. Y Ávila sabe perfectamente que con cuatro años ha tenido suficiente. Y ha tenido suficiente para comprobar que no tiene por qué renunciar a que esta ciudad avance. Y para ella, apunta Gamarra, la mejor solución es que Alicia García sea la alcaldesa de Ávila, ya que representa la concordia, la cercanía y la humildad. Ella combina la cabeza con el corazón para hacer posible que los proyectos salgan adelante y sobre todo para que todo el mundo se involucre, que es al final lo que es tener un proyecto de ciudad. Porque el proyecto que busca Alicia García apunta es a medio y largo plazo, donde todos los abulenses que quieran participar podrán sumarse. Un modelo de ciudad que vamos a construir todos juntos, contando con todos el proyecto de ciudad que los abulenses están esperando. Ofrezco a los abulenses, dándoles voz y participación, construir la Ávila de los próximos diez años. Ciudad de Bienestar, donde se pongan fin a las problemáticas que sufren los ciudadanos y que ella, como un abulense más, dice, conoce bien. Desde la cacharra donde viví y me crié, hasta Santo Tomás, donde me casé, donde también han nacido mis tres hijas. Algunos están muy interesados en tapar estas evidencias que son vitales, que son familiares, que son sentimentales, pero no pueden. Como tampoco pueden tapar que siempre he militado en el Partido Popular de Ávila, que siempre me he presentado a las elecciones locales, autonómicas y generales por esta circunscripción y que siempre he trabajado por el bien de Ávila, por el interés de Ávila, por los proyectos de Ávila y por el futuro de Ávila. Candidatura Subra y a García llega en el mejor momento de su vida, por toda la experiencia adquirida. Hay gente que vive bien en la crispación, pero mis vecinos ahí no me van a encontrar. A mí me van a encontrar en las propuestas. Formación que quiere olvidar los estragos causados por el Partido Socialista a nivel nacional y por Ávila. Y es que consideran desde el PP Pedro Sánchez y Jesús Manuel Sánchez Cabrera tienen muchos parecidos. En que Ávila, querida Cuca, está padeciendo un Sánchez al cuadrado. El Sánchez de allí y el Sánchez de aquí. Viendo como la promoción de políticos, la propaganda, la inacción, la desidia y sobre todo la inoperancia acampan a sus anchas en el Ayuntamiento de Ávila. Un Falcon como el de Pedro Sánchez todavía no se lo compra porque aquí no tenemos aeropuerto aún. También, al poco de entrar, se subió el sueldo a él y a los demás concejales liberados. Una presentación oficial de la candidata popular a la que acudieron familiares, cargos electos, exalcaldes del Partido Popular y del actual grupo municipal, además de afiliados y simpatizantes. Así ha sido la presentación oficial de la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Ávila, mientras mañana en Valladolid se llevará a cabo el acto de presentación de candidatos del Partido Socialista. En este caso, Eva Arias estará junto al resto de personas que concurren en las capitales de provincia de Castilla y León, arropados por Pedro Sánchez. Para el secretario general de la agrupación local del PSOE de Ávila, Iván Zazo, Eva Arias cuenta con energía, ganas, ideas y un proyecto de ciudad que es lo que a su juicio Ávila necesita después de años de abandono y pasividad por parte del Partido Popular, primero y de por Ávila en la actualidad. Y precisamente es Eva Arias como portavoz socialista de turismo en el Ayuntamiento la que pide a por Ávila un proyecto ambicioso para optar a la nueva línea de ayudas del Gobierno de España, al que agradece las convocatorias para implementar mejoras en espacios asociados al turismo cultural, vinculado con el patrimonio histórico, su conservación, mantenimiento y rehabilitación. De ahí que reclame al equipo de gobierno aprovechar las oportunidades y presentar proyectos de calado para ganar terreno en el mercado del turismo de interior. Pues seguimos con las reivindicaciones aunque ya fuera de la crónica política. Desde el sector de justicia del sindicato CESIF denuncian la situación de los médicos forenses que califican de alarmante como en otras cuatro provincias de Castilla y León. Apuntan que en nuestro territorio solo se dispone de cuatro profesionales de este ámbito para más de 158.000 habitantes por lo que califican la proporción de muy deficiente. En Crónica de Tribunales les contamos que el Tribunal Supremo ratifica la sentencia y condena a 12 años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija de su expareja que tenía cinco años cuando ocurrieron los hechos. La sentencia a la que ha tenido acceso la agencia EFE que rechaza el recurso presentado por el condenado contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que a su vez ratificaba otra de la audiencia provincial de Ávila. Los hechos ocurrieron durante 2015 cuando el reo mantenía una relación sentimental con la madre de la pequeña víctima y convivía con ambas. Aprovechando un baño de la pequeña de cinco años entonces y que estaba solo en casa con ella obligó a la niña a practicarle una felación bajo amenazas. Relato de unos hechos que se siguieron en juicio mantenido en la audiencia provincial el pasado mes de septiembre de 2022. Ahora el Supremo desestima nuevamente el recurso del condenado que argumentaba que la prueba de cargo era insuficiente por lo tanto le condena al cumplimiento de la pena de 12 años de prisión. Ahora cambiamos de asunto un viernes más la Junta de Castilla y León informa de los datos epidemiológicos con dos fallecidos por o con coronavirus desde el pasado martes cuando se publicaron los últimos datos. Con ello son 627 los decesos en el complejo asistencial desde que se inició la pandemia. En lo que va de año son ocho las muertes en el hospital. Jornada marcada en Fitur por la visita del presidente de la Junta de Castilla y León a esta feria en una mañana en la que también Alberto Núñez Feijó se acercaba al stand de Nuestra Tierra. Alfonso Fernández Mañueco ha destacado el crecimiento que ha experimentado este sector en 2022 y señalado que la recuperación turística demuestra que la gente tiene ganas de Castilla y León. Eso en clave autonómica mientras en lo relativo a la provincia de Ávila Mañueco se acercaba al stand de Nuestra Tierra lo que según García es muestra del apoyo que siempre ha dado la Junta a un sector que es clave para el desarrollo social y económico de Ávila. La Junta de Castilla y León lo lleva poniendo de manifiesto muchas veces creo que en este caso el apoyo que también ha dado al proyecto Stellarium con todas aquellas focalizaciones que hemos hecho por parte de la Diputación Provincial con los diferentes sectores la apuesta firme que también hizo en momentos complejos como la pandemia con el sector de la restauración creo que son puntos y sobre todo compromisos que se han puesto de manifiesto y que de la Diputación Provincial de Ávila agradecemos. Y también hoy ha estado en Fitur el alcalde de Ávila en una jornada en la que como decimos Castilla y León y nuestra ciudad han tenido gran protagonismo Samuel Senovilla. Tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur que en este viernes ha contado con la presencia del presidente de la Junta que ha visitado el stand de Castilla y León y también el mostrador de Ávila. Por su parte el alcalde de la capital Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha participado en la presentación del plan de acción del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad con Tour España y también Comparadores. Vengo ahora mismo de una asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en la cual hemos firmado un convenio de colaboración con las ciudades Patrimonio de la Humanidad mexicanas entre ellas la ciudad de Morelia con la cual estamos hermanados la verdad que es un placer que podamos trabajar conjuntamente el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad mexicanas. Si todo el procedimiento se desarrolla de forma favorable en poco más de un año la documentación del nuevo Parque Eólico de Peguerinos estará lista. El paso siguiente sería su construcción. Soraya García. El parque eólico que se proyecta en esta zona de Peguerinos constaría de 19 molinos eólicos y está en plena fase de tramitación administrativa. La compañía Capital Energy para su construcción prevé invertir 132 millones de euros y se generarían 500 puestos de trabajo en los periodos punta. Además sería un proyecto que contribuiría al asentamiento de población. Esta es la zona en la que se proyecta levantar el parque eólico. Los 19 molinos se instalarían exclusivamente en el término de Peguerinos y la infraestructura de evacuación también llegaría a localidades madrileñas. Todo para cubrir el consumo de más de 100.000 hogares y con la generación de empleo en la fase de construcción y mantenimiento. Para obras se crearían unos 500 puestos de trabajo y luego permanentes serían de 30 a 40 puestos de trabajo. Entre licencias de obra, arrendamientos y ocupación de terrenos llegarían a las arcas municipales unos 5 millones de euros a los que se sumarían unos 400.000 euros anuales de impacto fiscal. Vendrían muy bien para la creación de nuevas infraestructuras, para la implantación de nuevas empresas, la posibilidad de creación de empresas de abastecimiento que tenemos muy poquitas. Con estas expectativas los vecinos de Peguerinos esperan que este proyecto se materialice. Puestos de trabajo que son muy importantes para que, repito, no se convierta en un pueblo de la España vaciada. Siempre que el pueblo crezca, maravilloso. Si les da trabajo a la gente de aquí, pues fabuloso. Porque lo único que desean es que Peguerinos tenga un futuro ligado a las energías renovables. En Tiempo de Deportes miramos al fin de semana. Llega el líder Aladolfo Suárez y el Real Ávila quiere ser el primero en ganar a la Arandina. Son muchos los alicientes que hacen atractivo el partido del domingo a las cuatro y media de la tarde. Seis partidos lleva sumando el Real Ávila. Un empate, cuatro victorias seguidas y otro empate. Con esos números que le asientan en la cuarta plaza reciben al líder a la invicta Arandina. Creo que hay muchos condicionantes para que se genere mucha ilusión en este partido. Los chicos llevan trabajando toda la semana bien y con mucha ilusión y con muchas ganas de poder ser el primer equipo que derrote a la Arandina. Y bueno, esperamos que también con el apoyo de la afición poder hacer un buen partido y sacar los tres puntos en una racha de partidos que llevamos yo creo que bastante positiva. Siempre la visita del conjunto ribereño ha supuesto partidos atractivos y en el club quieren que la afición sume. De ahí que pongan las entradas a tres euros. En cuanto a las bajas... La única baja que tenemos por acumulación de tarjetas es Diego Rubio y luego tenemos a David Sanz tocado que no sabemos. El encuentro comienza a las cuatro y media del domingo. También hereda a Vila Auténtica el Boulevard juega en casa y inicia la segunda vuelta con la tranquilidad que dan cinco victorias seguidas pero no quieren relajarse. Será el porriño quien visite el con Carlos Astré. Ellos han estado muy motivados tienen muchas ganas de jugar este partido y bueno esperemos ahora que no haya ni mucha motivación que nos haga caer en el error de creernos que somos superiores ni la poca motivación que nos haga salir con poca actividad del campo o sea que vamos a buscar el equilibrio para poder jugar bien. Se refiere a los suyos que tras ganar cinco partidos seguidos ven la clasificación de otra manera y perciben que el trabajo de esta media temporada está dando resultados en la cancha. La mejora de los chicos siempre la están dando en cada entrenamiento ahora lo que estamos buscando además de una mejora de equipo es que ellos puedan establecer los objetivos que se plantearon a principios de temporada el mejor en algunos aspectos del juego que los va a poder llevar a otro nivel y para eso ellos están trabajando muchísimo muchísimo bueno desde que empezamos se están trabajando Mañana sábado a las siete reciben a Porriño Yo creo que va a ser un partido muy difícil en cuanto a que no nos vamos a poder escapar creo yo mucho en el marcador va a ser un partido muy peleado Hereda, Vila Auténtica, El Boulevard y Porriño son dos de los cuatro equipos que lucen siete triunfos y seis derrotas Vamos ahora con las previsiones del tiempo Las precipitaciones remiten mañana sábado en nuestra provincia aunque habrá chubascos en algunas localidades nos esperan en la moraña pero sí en la capital donde veremos el sol por momentos en nuestro viaje a la comarca Barco Piedraíta percibimos como aumenta la nubosidad y el mercurio sufre pocas variaciones siendo la mínima negativa de hasta 5 bajo cero en Hoyos del Espino La cota de nieve se sitúa en los 1.700 metros bajando a los 1.000 A los 14 grados llegarán en Candeleda siendo la máxima de nuestro territorio Intervalos nubosos al sur pero sin agua Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o ligero descenso Heladas generalizadas En el Barraco Cebreros El Tiemblo y Las Navas del Marqués por ejemplo la previsión es de cielo encapotado siendo la máxima en el municipio cebrereño con 11 grados Según la Agencia Estatal de Meteorología nos esperan lluvias débiles por la mañana y las primeras horas de la tarde para dejar paso solo a las nubes por la noche y con el mercurio entre los 7 y 1 grado bajo cero De cara a los próximos días sol el domingo y retorno de la nubosidad con el inicio de la semana Las temperaturas no experimentarán cambios significativos hasta el martes Pues con el tiempo nosotros nos despedimos Gracias por estar ahí Gracias por ver el video